Muchísimas gracias. Continuamos en esta cobertura especial previo a la temporada ciclónica 2022. Avanza mayo y recordemos que en los últimos siete años se han fortalecido varios fenómenos atmosféricos antes de iniciar de manera oficial la temporada ciclónica el primero de junio. Y observamos el Atlántico, el Mar Caribe, el Golfo de México para determinar si algún fenómeno tropical podría formarse durante los próximos días. Por el momento no hay amenaza ciclónica en el Atlántico. Por las próximas 24 a 48 horas no tenemos ninguna posibilidad de que se desarrollen ciclones tropicales. Estamos observando a África porque hay dos sistemas de bajas presiones avanzando hacia el Atlántico. El primero se encuentra en la zona central de África y el segundo ya haciendo contacto con el océano Atlántico. Habrá que vigilar esta baja presión porque más adelante podría convertirse en la segunda onda tropical avanzando directamente hacia la región del Caribe. Vamos a ver ahora la imagen del Atlántico que está presentando varios sistemas atmosféricos en nuestra región. El acostumbrado sistema de alta presión, la alta presión de las Azores y las Bermudas ubicadas justo en el Atlántico central. Pero también está avanzando la onda tropical, la número uno al sur sureste de República Dominicana, moviéndose hacia el oeste. Hay una vaguada entre Cuba y Centroamérica. Este sistema estaría en combinación con la onda tropical y ya en las próximas horas podría desarrollarse el sistema de baja presión que podría combinarse también con la onda tropical más adelante. Y de acuerdo al modelo de pronóstico GFS, podría desarrollarse un ciclón tropical, una depresión o una tormenta. Pero esto se va a definir el próximo fin de semana en esta zona del Mar Caribe que está muy caliente, muy cerca de Centroamérica. En caso de fortalecerse, el sistema de baja presión podría desarrollar una trayectoria hacia el Golfo de México sin representar peligro para República Dominicana. Para el resto de nuestra región no hay amenaza de sistemas atmosféricos, únicamente una vaguada que estará en combinación durante las próximas 24 horas con la onda tropical y podrían aportar precipitaciones en el territorio nacional. Estas han sido las informaciones en esta temporada ciclónica 2022.